Tres raquetazos y detrás a te Los mañaneros con mi compate Salgo de la cama y levité Antes que los ojos te pegué El día es máquina, el PC, pepa Como después de tres de café María y Juana, me desayuné Yo soy empanada, ya me empate Me la llevo de noche o de mañana Sale el sol, nos comemos de pana Le doy guanana, en pijama No es mortal, la parece alemana Piggy trajo comida del futuro La sala, la hora del desayuno Estamos en llamas Más que Mercurio, te llevo el dato ¿Por qué no te fudo? Más prendido que AFP Con mente prendida, me desperté Un cigarro y un creepy, me desayuné Me levanto y me da lo mismo el pie Tiremos antes de desayunar Ella es mi huevo y en su tomate En la madrugada Viene tarde hasta el otro día A quedarse Yo sí se lo encuentro hoy Y ella lo sabe Sabe que yo soy El que la maña le sabe Echa a correr la máquina Prende el creepy sin comer nada Va a marear al borde de la pálida Hasta quemar el dedo Como estifica el techo Ella se me pega Marchemos al mantel Con la cera De la vela Subtitulado por Zorin Subtitulado por Zorin